Esto sucedió en Alofoque Radio Show Claro que sí, mi hermano el licenciado que siempre nos escucha a nosotros Dice que es loco con este programa, saludos para usted licenciado Tengo un tema de panel para nosotros Y aceptaría llamarla también, me encanta hablar con el público Yo era loco con tu público, es cierto ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál fue? ¿Cuál sería la movida perfecta ahora para Marta Heredia? Paso a explícame, Marta Heredia pasó ¿Cuántos años detenida? Cinco años, cinco o seis años Cinco o seis años, ok, lo que sea ¿Cuál sería la movida perfecta para ella ahora mismo? Paso a explícame Salir con un featuring con un artista Salir con un tema solo ¿Qué tipo de canción? Balada, merengue, salsa, bachata, urbana, un featuring Hacer movimientos para tratar de salir en el soberano Hacer una película con la vida de ella Hacer charlas ¿Cuál sería la movida perfecta para Marta Heredia en este momento? Bueno, a mí me gustaría Aunque Marta Heredia es una artista que encaja bien Bien En algunos géneros, por ejemplo, balada, urbano Pero a mí me gustaría un featuring con un urbano sabroso A mí, a mí, me gustaría ¿A ti qué te gustaría? Sí, sí Para ya empezar y para ya por lo menos hacer la plataforma ya en este momento Pero no con cualquier urbano No, 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 jamás Si no ya una colaboración con un artista ya sólido y de categoría Por ejemplo, Don Miguelo Y si logra, por ejemplo, hacerla ya con un boricua sería otro palo Increíble Eso sería una buena vuelta para ella ¿Tú crees? ¿Y de qué hablaría el tema? ¿De Sando un huevo en la calle o qué? No, no, un tema romántico Sin mucho, sin mucho bailoteo ¿Y tú no crees que ella hacer un featuring le quitaría exclusividad? ¿Le restaría a ella? ¿Le quitaría la exclusividad? No, no, no No creo, no creo, doctor Es válido para ella Porque si lo hace Barillanki, por ejemplo Que se monta con un Bad Bunny O se monta con un Osuna Barillanki, por ejemplo Sí, pero ya hay un filtro que ella no pasaría a hacer a Estelar Recuérdate que ella está liberada y que el pueblo la está apoyando Sí, pero recuerda que en esta ocasión Marte está detrás del éxito real de ahora Exactamente O sea, no es que Marte Es la que ganó allí Tiene que ella que hacer plataforma de nuevo Y conectar con el público Y conectar con el público Y sobre todo volver a ganar confianza del público en este momento Si hay llamada a cualquier cosa de los expertos, tú me la coges Si no, sigamos hablando nosotros Yo no sé, a mí como que me choca eso que tú estás diciendo No, doctor, pero ¿y por qué? Dale, porque también podemos entenderlo a él Dale, dale Lo que pasa es que Marte le dio el título a Ana Ella grabó una canción con Vaquerón Pero no Artista Urbana Pero grabó con Vaquerón No, 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 no Eso no hizo nada Eso no hizo nada Para mí, para mí Marte Heredia, trancarse a un estudio ¿A grabar qué? Un álbum Marte Heredia Urbana Ah, no, 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 no Yo estoy de acuerdo con lo todo Que se llame, me liberé No, que grabó una canción, un álbum, sí A Amanda Miguel Está bien No, no, no Para los offings Güey, güey Está bien ahí Está equivocado tú Güey, está equivocado Güey, quién más, quién más Por eso Saca tanta romántica, vieja ¿Quién más? Güey, güey Te voy a explicar Una baladita ahí Te voy a explicar Ya te olvidé Vuelvo a hacer el libro Te voy a explicar algo Melina León Güey No, está bien Te voy a explicar algo Ah, no me aplique nada a mí, hombre Ey, Watson Brazovan Hombre, que come ensalada Watson Brazovan Sí Genera Incluso en Estados Unidos Sí Más que cualquier artista de aquí Urbano Dominicano Son pocos artistas urbanos dominicanos Que le llevan a Watson Doctor Si ella tiene buena composición Y buena música Ella puede seguir en su género Ahora que en el álbum Ella meta dos, tres canciones urbanitas Y vinita Media bailable Media suave Está bien Tiene que irse Para mí ya no puede salir de su género Tiene que irse por la nueva Pero doctor ¿Cómo tú dices que Marta Queda urbana? Sin caber Urbana Dios mío El éxito de Marta No fue con la música urbana Ella es baladista Pero no, no, no Ella es baladista Pero no Pero ni modo Ni modo Ni modo Por ejemplo Que en ese concurso Estelar Donde van tantos vocalistas Donde va tanta gente A cantar canciones viejas Clásicas Jóvenes Ella se ponga a cantar Una canción urbana En ese momento Pero cuando ella le dio la oportunidad Ella grabó Ella grabó baladas Fue lo que tú me estás hablando a mí Ella no grabó Reggaeton Ten cuidado Oh No, no, pero hombre Con el pueblo No, no, perdón Hablo con el pueblo mejor Oye, pero no A ver qué dice el pueblo A ver qué dice No es una encuesta A ver qué yo dice Que se metan en la discusión Bueno, ya deja de hablar Hola, ¿Quién está ahí? Hola, ¿Quién está ahí? Chico Sandy Todo bien, brother Dame tu opinión Mira, tú sabes Y excusame Cuando yo hablo de que se meta en la ola De lo que está pasando No es que tampoco grabe en un bow No es que en un bow Tampoco va a grabar a Marta Heredia No, no, no Es que se coloque Por ejemplo A los que está ¿Cómo llama el tema este Grabó? Criminal ¿Quién que canta ahí? Nati Natasha Nati Natasha ¿Y es un tema Reggaeton romántico? Fíjate la pegada De este tema Y no le quita Nati Natasha La calidad que tiene Como artista y vocalmente Dime, habla ahora No, mira Tú sabes que Estoy de acuerdo contigo En algo Ella debería de salir Y debería de hacer Un featuring Con un artista Repesto Con un Don Miguel Un reggaetoncito De esos cuadros románticos Pero Don Miguel lo sabe hacer Sí Estela ella ahí Con la vocal de ella Y yo creo que ella Caería muy bien ahí Bueno Ahí está Hola, ¿quién está ahí? Hello Vamos a ver Es que la gente puede opinar Que la gente piensa Eh ¿Cuál sería la vuelta realmente En la cual podría Salir En este momento Un álbum para mí De balada Pero balada del momento Balada como al nivel De Vicente García De Guasombras Que se sienta como medio Como media Va a chatear Balada medio Va a chatear No, 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 no Hola, ¿quién está ahí? Hello Hello, chico Sandy ¿Qué es lo que es? Todo bien Todo bien, hermano Dame tu opinión ahí Mira Yo La opinión mía es que Marta Heredia Acaba de salir Y obviamente Para ella volver a conectar Con el público Ella se puede montar Eh Hace un ritmo Como dijo el panista anterior Con Don Miguelo Porque es que hay mucha gente Que están haciendo ritmo Con los reggaetoneros Con Ozuna Y esa gente ¿Y por qué ella no lo puede hacer? ¿Por qué Don Natra está diciendo Que no se puede hacer? ¿Qué lleva la vista? Mentira Ella tiene todas las facultades Para ella Montarse en cualquier Música que tenga Señores Señores Se monta Romeo Santos Se monta Eh Prince Roy Pero usted no me está entendiendo Yo no estoy diciendo Que no lo haga Yo estoy diciendo Que ella no debe De empezar a inventar Con músico urbano Porque su fuerte No es urbano Lo que yo apoyo Es que ella graba Un dembow Y que me haga un dembow Haga un álbum De balada Y en el álbum Usted mete Un reggaetoncito Un cojito Pero su fuerte Era balada Ahí es que usted dura Usted no le va a caer Atrás de la insuperable A Marta Heredia No le use Que esa juca Que yo te me subo arriba Con estos calvones No, 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 no Esa no es la línea Realmente No Esa no es la línea Admite que no puede Ella estar ahí con balada Porque no estamos en balada No estamos en balada A los tíos jurados Mira como usted se esté En los llenos Porque la gente quiere opinar Sandy La gente quiere opinar Por favor Como está Como está Como está Vamos a ver ¿Quién está ahí? Hello Sí, bueno Pero Una balada A los Vicente García ¿Qué dice el doctor? Sí Sí Ah, pero nada más Él la va a escuchar En el parte de tu casa El doctor está loco Fue una ensalada Que se comió tranquilo Imagínate tú Esto Esto no Imagínate Es cuestión de mercadeo De proyección Perdón, güey Perdón a mi ignorancia Mercadeo y proyección Perdón, perdón a mi ignorancia Pero el pana que llamó Que se retracte Sonó como un estúpido ¿Por qué? Y me excusa ¿Por qué? Porque Vicente García Ganador de cuatro premios Está bien Pero Vicente García Perdón Perdón Pero en el caso de Marta Tiene que retomar su carrera Otra vez De manera En un sentido Vamos a decir así De manera fácil De conexión Claro No puede inventar con balada Un gran buen de balada En vez de estar discutiendo Lo que teníamos que hacer Era buscar el feature Claro Hola, ¿quién está ahí? Hello Vamos a verlos más Hello Sí, buenas Dime hermano Saludos Buenas, mira Con respecto a Marta Haciendo un disc de la gente Marta es una artista Buenísima Bien Ella es una baladista Como dice el doctor Bien Pero Ella debe salir Un blog Nati Natacha Con un mayor Una cosita así Para que La vaina Que se abran ¿Me entiendes? Dese la vuelta Público que sabe Dese la vuelta Escucha bien Doctor Yo sigo el vecino tuyo Mira Te están mojando Los coches Que tú tendiste Ay, doctor Ay, doctor Qué vaina Una más Una más Hello 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 Doctor Natra, de verdad Me compré una cámara Y me voy a tirar un selfie Me voy a retratar Pero Brother ¿Dónde fue que Vicente Se ganó los gramos? Fue aquí en Villa Duarte Fue allá en Villa Mella No Fue allá en Colombia Papi ¿Qué es lo que le produjo El árbol a Vicente? Bueno, bueno Eh, excelente Eso demuestra humildad Muchachos ¿Verdad? Sí, sí Pero pasa algo Y Watson ¿Verdad? Papi Eh, que está cobrando Cientos de miles De peso Para una presentación ¿Por qué ya no puede funcionar Como Watson Y tener una banda también? No, doctor No, doctor Llévala suave, doctor No, doctor Un proyecto propio No, doctor No, doctor No, doctor Perdón, perdón Sandy Malta acaba de salir ¿Verdad? Malta lo que tiene que conectar Y buscar que le dé algo Rápidamente ¿Verdad? Usted no va a piensar en música urbana, señores No, probaca Eh, usted no va a piensar en música urbana La balada no le va a dar cuarto a Malterine de una vez Cantante romántica Eh, lo da mi nombre de cantante romántica De los ochenta Ana Gabriels Marisela La Sophie Verandita Mohan Y Materea No, no Ya no se gusta Hello 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 Hello